Bueno, así de que sean bienvenidos a otro video más de Cuba, estoy en acción, decirles de que se vino el agua, tenemos presencia de lluvia y pues lo reclamos ahí para Moisés que no avisa ¿No avisa? No, no, o yo no vi las noticias ya Bueno, así de que decirle a los invitados que, por si no lo han notado, se vino el agua Está lluviendo, va Bueno, así de que para nosotros, como lo vuelvo a repetir, ya muchas veces es un honor que estén con nosotros cada uno de los canales de YouTube y también agradecer a la familia, al amigo troquero de California por estar acá acompañándonos en esta linda fiesta acá con nosotros así de que vamos a revelar ahí el por qué los hemos invitado acá y pues, ¿qué estamos celebrando? Algo típico de las comunidades ¿Me llega, Tualdo? ¿Ven, si es donde existe? ¿No? ¿Juntos debería ir yendo con la delincuencia? Bueno, así de que, este Ay, es que se pone nervioso Bueno, así de que decirle a todos los invitados que están acá de que el motivo por, este, haberlos invitado es porque nada más y nada menos que Juventud en Acción está cumpliendo un añito, señores Un año Sí, así de que en Juventud en Acción está cumpliendo un añito Un añito ya Así que, pues la verdad yo me siento muy nervioso y me siento muy agradecido con Dios pues porque nos ha permitido estar hasta acá en este lugar y la verdad que hemos pasado muchas circunstancias difíciles pero pues, Dios nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a seguir adelante yo creo que, mientras Él así lo desee, pues vamos a estar por acá y pues, ustedes saben a lo que nuestro canal se dedica qué es lo que hacemos y pues, la verdad yo le agradezco mucho a Dios por habernos puesto en este lugar donde estamos así de que, no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los amigos escritores ¡Carolina! ¡Ay! 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 ¡Adiós! 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 No, pues ahí como ya dijo René, la verdad sí un poco nervioso pero muy feliz de poder estar generando nuestro primer aniversario de Juventud en Acción ya un año está con... ¿Pero lo mismo? ¿Tu cumpleaños? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Pues lo mismo es tu cumpleaños! ¿Universario? ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? Un año ahí conviviendo aquí con René, Mariela, Nene, también ahí con Laurita pues ya tal vez está con nosotros ¿Y el Israel? ¡Satanás! ¡Cuba! ¡No está con nosotros! ¡No está con nosotros! ¡No está con nosotros ya este como integrantes pero sí fue parte de nuestro canal igual, ajá, comenzó con nosotros al igual que Don Ramón pues, pues, ahí luego se dan cuenta por qué no está con nosotros pero igual hace falta acá y... ¿Está con nosotros? ¡Ah! ¡Se preguntaron con los otros en el canal! ¡Ay! Entonces muy agradecida con Dios como dijo René primeramente y pues con todos los amigos suscriptores que nos han estado ahí apoyando desde el primer día y también con esas personas que estuvieron ahí brindándolos sus palabras de apoyo ahí cuando empezamos y que no hallábamos cómo empezar. ¡Sí! ¡Gracias! Y eso va a ser después que vamos a dar las comentas así especiales. ¡Ah! ¡Como se dice de Majapón! ¡Ajá! 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 ¡Muévenlo! ¡Muévenlo! ¡Ajá! Bueno, pues, agradecerle primeramente pues a Diosito porque él nos dio la oportunidad y nos sigue dando la oportunidad de estar juntos en el canal. como lo dijo Caro pues allá está Laurita, compañera siempre siempre va a estar con nosotros con ella comenzamos el proyecto y siempre va a seguir con nosotros y pues ay no me ponga nerviosa bueno pues también agradecerle ahí a todos mis compañeros aquí que están verdad, muchísimas gracias compañero y a su bella familia gracias por estarnos acompañando y también agradecerle ahí a todos los amigos auditores que siempre miran nuestros videos siempre dejan sus comentarios y pues como cada quien tiene sus fans, gracias ahí a todos los niños gracias a mis fans en este día muy especial queremos también saludar al fan número uno de Juventud en Acción bendiciones si que pase nenito nenito va a ser llantales nenito va a ser bueno con ustedes el integrante que no me han visto todavía de Juventud en Acción decirles de que sea usted muy bienvenido con nenito van a ser llantales ahorita ah no, una tiene buenas tardes a todos bueno pues la verdad lo sentimos muy contentos nosotros estamos nerviosos porque pues la verdad es un logro y es una gran bendición también pues trabajar en un canal porque este que es lo que le quiero decir no que pues se les agradece mucho su presencia y pues decirles que poco a poco vamos a ir revelando pues la sorpresa y la verdad pues muchas gracias también a los muchachos por siempre estar brindándoles su apoyo y gracias también aquí al amigo El Trojero que también pues que está reunido con nosotros en esta gran fiesta para nosotros y para ustedes y para todos los amigos suscriptores ahí estamos planchados un año de juventud dos aquí está el número uno del fan es esto yo he dicho hombre me he enamorado pero últimamente la chiche bien caída bien caída yo no sé si se lo están haciendo así o no 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 es que ya no es de la talla de él no es que primero ponía pechera ajá yo creo que así pechera primero yo me afligí yo no sé que le ha hecho el micrófono en contra pero ahorcando lo estaba no las dos manos lo también le juego es que viera que nervio se siente mucho yo también no sin nada de mentira así me puse nerviosa pero mucha felicidad es un logro que creo que todos vamos los que estamos acá todos vamos por una meta más y más y con la ayuda de Dios y cada uno de los amigos que van suscribiendo día a día pues ahí estamos siempre apoyándonos exactamente para que vean que este corazoncito guarda unas palabras bien bonitas ay no niño que bárbaro aunque yo les quería decir unas palabras también de mi parte verdad felicidades por este logro y esperando en Dios verdad de que vengan muchísimos más verdad y como siempre admirarlos verdad por el buen trabajo que están haciendo ustedes Mauri seguime pasale otra página porque yo creo que los niños estaban aquí ahora tienen el cuaderno escondido y desearle lo mejor y saludos para todos los amigos suscriptores exactamente muchísimas gracias por esas tremendas palabras tú también ya pues como solo me la dio felicidades ya tienen bastante de haber empezado ya también viejo pero sabroso felicidades que Diosita lo bendiga y siempre sigan adelante que nosotros aquí siempre y miramos sus videos también los saludan dijo de vez en cuando a los amigos a los amigos a los amigos a los amigos pequeñas aventuras en el siguiente los saludos hay todos lloven así va la grande chimposa así todos los videos díganle si todos los videos porque los otros solo saludando los pasamos lo que pasa que ahí lo adelantan ustedes pecadores me quiebro el chunchucuyo 10 minutos bueno así de que vamos a despedir este video nos vamos a ver en el próximo y siguen la sorpresa señores